Desde la firma se están promoviendo distintas iniciativas que van en todas las capas de lo que es el desarrollo de la carrera profesional. Por ejemplo, tenemos iniciativas como Women in Cyber que lo que hacen es atraer el talento femenino a la firma y desarrollar el talento femenino, pero no nos conformamos con atraerlo y desarrollarlo, sino que pretendemos también que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo. La diversidad no sólo es una cuestión de Estado a nivel de España, sino que además es una política que debe ser global y así se viene trabajando desde los distintos ámbitos de Unión Europea e Internacional de favorecer y posicionar a la mujer en el mundo de la ciberseguridad, en los puestos que les corresponden por formación, esfuerzo y sobre todo por ese aporte que deben hacer y que hacen al mundo de la ciberseguridad. Para mí el CISO en el 2030 va a poder hacer su trabajo todavía mejor, va a poder ser el facilitador de la organización, porque todos vamos a estar más concienciados y vamos a entender que la ciberseguridad es responsabilidad de todos, que no es solamente responsabilidad del CISO y de su equipo. La parte de los empleados y la profesionalidad de toda la gente que se dedica a la tecnología y a la que no, es básica para la gestión de un incidente, por ejemplo, a los que se enfrenta un CISO. En definitiva, la creatividad y el valor que le demos a la gente que nos apoya en la gestión de la seguridad informática en las empresas es clave para seguir dando el servicio de lo que los clientes están esperando de las empresas. Hemos tenido ponentes de Primordem que han compartido su experiencia personal como mujer en el ámbito de la tecnología, próspero de toda la ciberseguridad. Hemos visto puntos de vista diferentes. Yo invito a todas las empresas a sumarse al carro, a hacer lo mismo, porque eso de verdad aporta mucho en el construir una sociedad más inclusiva, no solo con el tema de la mujer, sino con respecto a la diversidad en general.